En el año existen temporadas en las que nos podemos ver tentadas a comprar un montón de máquinas, herramientas y materiales por las grandes ofertas que nos pueden parecer. Y sí, pueden estar a muy buen precio y yo he sido víctima de todas esas ofertas. Sin embargo, ¿realmente es lo que necesitas o necesitamos para nuestro proyecto? ¿Qué compro primero? ¿Realmente necesito esa herramienta? ¿Será algo que me guste? ¿Cómo inicio sin invertir tanto dinero? Aquí quiero ayudarte a que puedas responder esta y otras preguntas. Y muchas veces, al comenzar en este mundo creativo, lo hacemos porque queremos decorar de una manera más económica las cosas para nuestros hijos o porque nos encantan los detalles y queremos tener todo decorado en nuestra casa. Muchas de ustedes me preguntan que ¿cuáles son las máquinas que necesitan para iniciar? Y me preguntan de muchísimas formas. Tú que seguramente estás viendo este video, ha sido una de aquellas personas que me han dejado en los comentarios cuál necesito para sublimación, cuál necesito para hacer camisetas, cuál necesito para hacer papelería creativa. Y en esta oportunidad te voy a invitar a que busques lápiz y papel porque vamos a realizar un cuestionario. Si no me conoces, soy Etna, las manos creativas de este canal donde quiero guiarte a encontrar tu camino creativo. Mi intención es inspirarte para que puedas crear un negocio de lo que te apasiona. Y si no lo haces por negocio, no te preocupes porque aquí encontrarás muchos tips que te ayudarán, así sea que lo hagas por hobby o que quieras ganar un dinero adicional. Cuestionario ¿Qué tipo de regalos prefieres recibir en una ocasión especial? A. Objetos personalizados con mi nombre o iniciales. B. Creaciones artísticas y originales como tarjetas hechas a mano o ilustraciones únicas. B. ¿Cómo prefieres expresar tus sentimientos hacia alguien más? B. Regalándoles algo especialmente diseñado y único para ellos. B. Creando algo con tus propias manos, como una carta o manualidad personalizada. B. ¿Qué actividad disfrutas más en tu tiempo libre? B. Personalizar objetos y crear diseños únicos. B. Experimentar con técnicas creativas como el scrapbooking o la caligrafía. B. ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor tus gustos? B. Personalizado, único, exclusivo. B. Creativo, artístico, original. B. ¿Qué te motiva al emprender un proyecto? B. La oportunidad de hacer algo único y específico para cada persona. B. La posibilidad de expresar mi creatividad de manera innovadora. B. Y ahora que has sumado todos los puntos de tus respuestas, me gustaría saber en los comentarios cuál fue la opción para ti. B. Y si quieres saber más sobre todo este mundo de personalizados y papelería creativa, te invito a que le des me gusta a este video para saber que sí quieres seguir aprendiendo y pues que siga haciendo este tipo de videos. B. Ya que tienes tus resultados, podrás saber si eres una persona que se debería inclinar por el mundo de los personalizados o por el mundo de la papelería creativa. B. Ahora, en mi caso, yo soy del resultado híbrido. B. O sea, tengo un poco de personalizados y un poco de papelería creativa en cuanto a lo que me apasiona. B. Ambos mundos llevan máquinas en común, pero hay algunas que son exclusivas para personalizados o para papelería creativa. B. Si quieres adentrarte más en estos mundos, te invito a que mires una selección de videos que te he dejado en la descripción donde puedes profundizar más sobre todos estos temas. B. Sin embargo, ahora te voy a dejar claro cuáles son las herramientas que necesitas comprar para iniciar exclusivamente para personalizados y para papelería creativa. B. Para el mundo de los personalizados, debes de tomar en cuenta que hay un montón de técnicas que puedes aplicar para crearlas. B. La forma más sencilla de personalizar es utilizando el vinil, ya sea adhesivo o textil. B. Así que lo primero que vas a necesitar va a ser una máquina de corte y una plancha térmica para poder aplicar el calor del vinil textil. B. El tamaño de la plancha va a depender de los tipos de artículos que quieras utilizar y si ya decides agregar, por ejemplo, gorras en tus servicios, debes adquirir una plancha térmica para gorras. B. Ahora bien, si tu mundo de personalización quiere enfocarse en solamente imágenes, pues entonces podrías obviar comprar una máquina de corte y comprar una impresora de sublimación y una plancha térmica. B. Sin embargo, si quieres hacer, por ejemplo, tazas, que son cosas rígidas, debes de comprar una plancha apropiada para cada tipo de personalizado que quieras realizar. B. Si quieres englobar todo, podrías utilizar un horno, pero ya esto va a depender del volumen que tú trabajes. B. Pero puedes encontrar plancha térmica para gorras, plancha térmica para tazas, tumblers, plancha térmica para camisetas y todo lo que sea telas, que por lo regular es la más común, la que es totalmente plana. B. En esta tienes opciones que puedes utilizar tu propia fuerza o planchas que ejercen su propia presión. B. En este caso, si vas a trabajar con sublimación, te sugiero que utilices las que ejercen su propia presión para que evites que se mueva durante la aplicación. B. Ahora, en el mundo de los personalizados hay otras técnicas que puedes utilizar, como lo es la serigrafía, bordado, el grabado en láser, en fin, hay un montón de opciones y si quieres saber más de cada una de ellas, te invito a que mires los videos que te dejo relacionados. B. Ahora, en cuanto al mundo de la papelería creativa, aquí podemos concretar que definitivamente lo que necesitas es una máquina de corte. B. Ahora, ¿cuál es la más apropiada? B. Pues dependerá muchísimo del tamaño de papelería que quieras crear. B. Por lo regular, todas las marcas disponibles en el mercado tienen el tamaño estándar que es de 12 pulgadas de ancho. B. Y adicional a una máquina de corte, puede ser muy útil una troqueladora manual que también sirven para embosar y le dan un hermoso efecto a tus detalles en papel. B. Y algo más que vas a necesitar en el mundo de la papelería creativa es una impresora. B. Ya sea que decidas una impresora láser o de tinta, esta es muy importante porque puedes imprimir tus diseños y simplemente cortarlos o utilizarlos como piezas para ponerlos en orden y que queden detalles espectaculares. B. Ahora, hablando de dinero, te voy a dar algunas opciones que puedes tomar en consideración para comenzar a invertir. B. ¿Qué te parece con menos de 300 dólares? B. Para el mundo de la papelería creativa también lo puedes hacer, por ejemplo, para stickers. B. Y si tus trabajos se van a basar sobre todo en tamaño A4 carta, que es 8,5 x 11 pulgadas, tienes dos opciones de máquinas de corte. B. Puedes adquirir una Cricut Joy Extra o una Silhouette Portrait. B. Ambas máquinas en precio regular cuestan $199,99. B. Y a esto le agregas los tapetes y las herramientas esenciales. B. Pero ten en cuenta que para esta inversión vas a estar quizás limitada con los tamaños, pero sí puedes crear stickers, k-toppers, tarjetas y cualquier proyecto que se adapte a este tamaño de hojas. B. Ahora, también con menos de $300 puedes iniciar en el mundo de los personalizados, pero sí toma en cuenta que aquí vas a estar muy limitada para el tema del tamaño, ya que aquí te voy a recomendar la Cricut Joy, la original, la pequeñita, la azulita. A esto le agregas una Easy Press Mini, que es la planchita chiquita, el tapete de calor y las herramientas esenciales. Con esto puedes realizar proyectos de planchado, sobre todo para ropitas de bebés y cosas que sean súper pequeñitas. Asimismo, también puedes cortar vinil adhesivo y puedes decorar vasos, tazas, en fin. Tienes esta posibilidad tomando en consideración que el tamaño también va a ser un poco reducido. Ahora, antes de que salgas corriendo a realizar tu compra, te dejo saber que en la descripción encontrarás un enlace con toda la información necesaria para que tomes la decisión correcta. Así que ve al enlace para que te informes un poco más, sobre todo de cada una de las máquinas que puedes utilizar para que incluso ya sepas cómo utilizarla al momento de que la abras de su caja. Así también te recuerdo que tengo clases disponibles donde puedes aprender sobre este mundo de los personalizados y la papelería creativa. Así que ve a ethnoscraft.com donde encontrarás más información. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo emprender en este mundo creativo, te invito a que te suscribas al canal. Y será hasta un próximo video.